Como yo no hay dos, ya lo viste bien carito Andes me lastimabas pero hoy no te necesito El antes de mi ya no existe y ya no existo Pero si tu quieres nos vemos para un ratito Deja lo que vuele no necesito tu tiempo Has quedado exento por todo lo que es esto Me cayo de 20 todo tu mal momento Me bebo el recuerdo como dijo mi buen perro Coronavulaida lo mismo es igual Como quiera esta noche yo me quiero empedar Me acompaña mi carnal la canción de este real life Y también un buen cigarro que me quiera aconsejar Y también un buen cigarro que me quiera aconsejar Y también un buen cigarro que me quiera aconsejar Morirme por ti, créeme que no está en mis planes Me cuelgo de esto como dijo el spider No quiero que me llames, tampoco que me nombres Pinche fatas de huevos y te hace llamar un hombre Me inventaste madres, hiciste que me ladren Con la que me engañaste quiero que chingues tu madre Te lo soy sincera, no quiero amor a medias Espero no cruzarte en esta pinche vida perra 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 Ya no extraño los momentos, los recuerdos ya no están Déjame decirte algo que tal vez te servirá Que como yo no hay ninguna y en nadie me encontrarás Acávate ese cigarro que tal vez me llorarás Y suplica lo que quieras que ya no habrá vuelta atrás Si lo piensas varias veces seguro enloquecerás El karma viene pendiente de lo que vas a pagar Quiero que sufras tanto que de mí te acordarás Todo lo que vivimos lo tiraste en un instante Simón me había dolido pero ya me vale madre Acepta tus errores como cuando traicionaste Como cuando traicionaste Bobarde tras cobarde por eso no creo en nadie Enterraste todito lo que un día sentí compadre Por eso si te llamo es solo para desahogarme Siéntate y mínteme que no voy a mirarte Acabando la pista se acabó todo el desastre Dedicando mis letras al artino para amarte Ya solo me despido que yo si quiero olvidarte Ya solo me despido que yo si quiero olvidarte Fabiola Vargas JV Records Ya Dexta 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 Dexta